Pero una cosa es contarlo y otra es vivirla y además que por mucho que tú cuentes, la gente no cambia el estigma hasta que no está acá. Sí, es cierto. Pensé que mi esposo ha sido siempre una persona como muy aventurera y sin miedo y nunca pensó que iba a llegar acá a encontrar cosas terribles, ¿no? Pero pues cambió el espectro al venir y nos planteamos ya con los días crear una empresa acá de acuerdo a su profesión. Bienvenidos a otro episodio de Vivir Afuera, el podcast donde mezclamos los temas de los buenos vinos y la migración. Mi nombre es Andrew Carvajal, un abogado migratorio canadiense y un apasionado por los vinos. Y hoy tenemos el honor de tener a otras de nuestras seguidoras en línea como una invitada, Marta Rivas, una artista plástica colombiana que vivió en España. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de la vida en España, pero que regresó a Colombia. Marta, muchas gracias por acercarte a nosotros, por contarnos un poco de tu historia y por acceder a venir a contarnos hoy con las cámaras y a nuestro público de lo que fue vivir en España y lo que fue volver a Colombia. La verdad, un placer tenerte y gracias por acompañarnos. A ti, por esta invitación y este momento tan agradable. Mi pasión es ayudar a la gente a ser de Canadá su hogar. Y soy un aficionado a la degustación de vinos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast. De brindar información valiosa sobre la migración. Presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco. Tomarnos una copa de vino juntos. Aprender cosas nuevas sobre la migración. El mundo del vino. Y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast, Vivir Afuera. Bueno, entonces quiero hablarte un poco del vino que vamos a catar hoy. Venía alguien que vivió en España. Entonces dije, vámonos por un vino español. Este se llama Merla y es de la bodega Alta Aleya en España. El nombre de la bodega viene, de hecho, del municipio de Aleya. Que queda muy cercana a ese municipio, en la Cataluña. Entonces, de ahí viene el nombre. Y la cepa de este vino se llama en España Monastrel. Pero la verdad es la misma cepa Mouverte. Entonces, más conocida mundialmente como Mouverte. Pero en España la conocen como Monastrel. La conocen también a veces como Mataró. Y es una uva que crece en esta zona. Es un vino tinto que vamos a probar hoy. Y bueno, entonces de una vez entremos en el primer paso de una cata. Que es la vista. Entonces, si quieres, puedes poner tu copa cerca a la servilleta. Puedes contarme un poco del color que notas. Que notas en la parte visual de la cata. ¿Qué colores ves? Un cerezado maravilloso. Me encanta este tono que da esta uva. Tenía la oportunidad de conocerla y me encanta. Y qué rico compartir. Nuevamente, hacía muchos años que no tenía cerca un vino de esta denominación. Ah, bueno. Maravilloso. Es oscuro, ¿verdad? Ya sabemos que es un vino con cuerpo. No es un vino ligero. No tenemos un Pinot Noir. De pronto, como entre morados. Como entre un rubí. También tirando a rojizo. Y bueno, si quieres le podemos girar un poco el vino en la copa. Liberar un poco los aromas. Y pasamos a la etapa olfativa. ¿Qué sientes ahí? ¿Alguna fruta en específico? No es un test. No te preocupes. Lo que tú notes. Lo primero, pues la madera resalta muchísimo. Sí. De una yo creo que se nota la madera. Sí. Cereza, frambuesa. Correcto. Y de pronto también, aparte de los frutos rojos, también de pronto un poco como mora. Frutos negros como ciruela. Pero me parece que por ahí está. Sí. Y hay algo que yo también noto, bueno, tú estuviste en España muchos años y sé que tú sigues viajando. Yo digo que en el olfato se nota que es un vino del viejo mundo. Es un vino que tiene como esa tierra. Que se siente como que esos viñedos que llevan muchos años plantados. Eso a veces se nota como un poco como en cuero. Que se nota también un poco en la nariz. Sí. Tiene historia. Y también de pronto un poco de anís puede ser. Tiene un poco como esas spices. Bueno, pasemos a la mejor parte. Entonces, salud y cuéntame un poco de qué te parece el vino. Maravilloso. Esto tiene esta uva que por lo general uno acostumbra, permanentemente tiene más cercanía con otras denominaciones de origen. Pero cuando se topa con esto, tiene a pesar de tener tanta historia contenida de tierra. Porque es una tierra que tú sientes que ha sido esforzada para sacar este producto, ¿no? Claro. Pero es muy fresco también al mismo tiempo, ¿no? No te cierra el paladar, sino al contrario, te lo prepara para una buena comida. Eso es muy cierto. Me gusta que mencionas eso porque a pesar, de nuevo, ser viejo mundo, ser España, ser viñedos que pueden tener muchos años. Es un vino muy afrutado. Es un vino muy fresco, como mencionas. No es dulce, es seco, pero sí se le siente mucho la fruta. Y es algo que me gusta bastante, la verdad. Es un vino que no es ligero. A los que les gustan los tintos ligeros. Probablemente no van a querer eso, pero tampoco tiene tanto cuerpo que es demasiado empalagante. Sí, eso me gusta. Y pues tranquilamente se puede acompañar en cualquier momento, ¿no? Sí, tiene taninos, pero no tan desarrollados. Un poco de acidez, pero me parece que es balanceado. La verdad, es un vino que tú puedes sentarte y tomarte varias copas y no te va a pegar muy duro el día siguiente. Hablemos un poco del final. Tú sientes que es un vino que se va rápidamente, que te queda un poco el sabor en la boca. ¿Cómo lo sientes? Tiene un intermedio. Ok. No se va tan rápido, pero tampoco se mantiene tanto. Sí, yo diría que puede ser como un final medio a largo. Así es. Más o menos. Y bueno, hablemos entonces. Tú dices que lo puedes marear con muchas cosas. Se me ocurre con carnes. Esto iría muy bien. Sí. Carnes de res, pero puede ser también cordero, por ejemplo. Y también me parece que es un vino que podría ir muy bien con tomates, con cosas a base de tomate. Pronto unas pastas rojas, unas pastas boloñesa también. Sí. Y bueno, como buen vino español, de pronto con quesos madurados, con un manchego o algo así también. Incluso así como algo muy ligero y muy informal, un pantomaca con un vinito así como para empezar. También te funcionaría. Y esto y después empatas con la comida del plato fuerte y te va muy bien. Para hablar de migración nos da también. Me gusta que hablemos de España. Ahí es un país muy común para los colombianos y para los latinos migrar allá. Cuéntame un poco qué te llevó a España para comenzar. Pues de entrada tenemos una cercanía grandísima. Nuestra lengua, religión y bueno, aprendizajes y cosas que siempre van a estar muy latentes. Pero principalmente porque encontré un destino maravilloso y que se adaptaba mucho a lo que yo había hecho. Entonces pintura abstracta con tendencia informalista es lo mío. Y encontré un doctorado que era específicamente en eso que era una cosa como excepcional. Y encontrar allí pues grandes maestros que iban a ser mis tutores y mis acompañantes en esa época. A pesar de que cuando me fui a España nos exigían visa y una cantidad de documentos. El tema de proceso para salir acá pues con el consulado. Tocaba hacer unas filas en la madrugada. Y llegar a la meta tenía ahí como su esfuerzo, ¿no? Y su sueño. Bueno, entonces, pero se llegó. Y pues obviamente, como yo siempre he dicho, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos mucho. Ok, hablemos un poco de eso. Entonces, bueno, tú migras por los estudios. Exacto, sí, con un proyecto muy específico. ¿Qué haces tu doctorado? Ya todo organizado, sí. Sí, tenía el doctorado. Me admiten y pues voy directo a esto. ¿Y a qué ciudad fuiste? A Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia. Ok. Sí, ciudad maravillosa, adoro, pues sí, en general. Bueno, cuéntame un poco entonces de esa llegada. ¿Qué fue como lo que más te impactó al llegar a vivir a España? Pues obviamente calidad de vida, la seguridad, la tranquilidad. Pues viene uno de lugar donde te tienes que cuidar un poco. No puedes estar tan desprevenido, lo cual no quiere decir que no te vaya a pasar nada, ¿no? Que siempre hay que estar alerta, no suceden casos, pero pues tienes una calidad de vida, una tranquilidad que eso alivia y puedes concentrarte en otras cosas y en otros espacios para llevar una mejor vida. Claro. Y por el otro lado, ¿qué desafíos encontraste en emigrar a España? Pues yo creo que lo más duro, pues como colombiana y como latina pienso yo, pero yo pienso, pues ya mi caso muy específico, el tema de extrañar a la familia. Ok. Lo marcó mucho. Entonces, muy en madrada, entonces extrañaba mucho a mis papás, a mi hermano y eso fue como una piedrita en el zapato, ¿no? En medio de toda la felicidad de estar allí y de tener mucho éxito dentro de lo que yo estaba haciendo. Siempre estaba el tema de mi país, de Colombia, mi familia. No, y eso es muy común en la historia de los migrantes, que es poder como tener todas esas expectativas profesionales, personales, pero siempre puedes dejar la familia y la tierra al lado. Sí, sí, cuesta mucho. Tú me has comentado ahorita que llegaste que tenías amigas allá, que conocías personas allá. Cuéntame un poco de eso y sientes que eso fue bastante importante en establecerte. Sí, 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 claro. Aligeró muchos procesos. Casualmente, una compañera de la universidad acá en Colombia se había ido a vivir también a Valencia con su mamá y su hermano. Entonces, como esa primera llegada a una casa, fue a su casa. Fue en corto tiempo, pero llegué a un sitio donde alguien me saludó como con cercanía. Después también tenía otra gran amiga que estaba haciendo un doctorado en Granada, entonces ella también me hizo un acompañamiento presencial y afectivo en todos esos momentos, que fue maravilloso. Me ayudó muchísimo y de ahí en adelante ya empieza uno como a hacer vida solo y a buscarse su espacio y su mundo. O algo que me llamó la atención, que es que dijiste que a pesar de que hablamos el mismo idioma como latinoamericanos, es una cultura distinta. Sí. Cuéntame un poco de eso. Yo pienso que el español en general, en cualquier zona, hay zonas que son más amigables que otras, pero pues al pan pan y al vino vino, a propósito de esto. Bueno, entonces, pues son muy claros, muy directos, no son tan amables y cariñosos como nosotros. Nosotros adornamos mucho las cosas para hacer, ¿no? Damos las gracias mil veces. Allí de por sí casi que no es tan relevante dar las gracias. Cuando vas a solicitar algo, la gente como que se desespera de oírte, que además de que estás con otro acento y que digas tanta y tanta. Entonces, la gente le termina gustando eso, pero hay momentos en que tú sientes que es fastidioso, ¿no? Entonces, empiezas a controlar esa manera de expresarte y también a ser más efectivo, ¿no? A ser más cumplidor, más correcto, a no ser tan volátil. Uno, a pesar de que yo tenía unos esquemas de horarios y todo desde siempre, allí la cosa formal era de otro cuento, ¿no? Entonces, allí no puedes, si tú vas a cancelar algo así como a último momento está muy mal visto, no cumplir, llegar tarde. Sí, esas cosas como que no funcionan, ¿no? Sí, claro. Entonces. Canadá es muy parecido en eso. Es como todo es mucho más exacto, la gente es mucho más formal y obviamente a uno le hace falta como esa cercanía. Pero al mismo tiempo todo es más efectivo, las interacciones también, sobre todo pues en ciudades grandes son mucho más efectivas que tiene sus pros y sus contras. Y tú a veces con el tiempo llega un momento en que tú añoras ese cariño, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta que finalmente lo que buscas es llegar al punto que es. Claro, sí. ¿Y cómo ves España como un país para acoger a migrantes y sobre todo migrantes latinoamericanos? España ha sido muy generosa, muy generosa. Pues ha recibido a todos los latinos y no latinos. Llegan pues ingleses, alemanes y disfrutan de un país que tiene una calidad de vida maravillosa. Y de los latinos o de habla hispana pues bien recibidos. O sea, ya pues nos terminamos adaptando unos en mejores condiciones que otros. Otros se van de aventura, otros se van con un proyecto específico como en mi caso. Entonces eso ya pues cada uno va contando su propia historia. Pero ha sido muy acogedor el solo hecho de que te den pues unas oportunidades que de pronto tu propio país no las ha tenido mucha gente. Entonces como ese estudio, salud, entonces eso se valora muchísimo, ¿no? Uno no entiende cómo esas economías logran mantener pues tanto. Porque pues ahí llega un momento en que tú dices, no, es que es demasiado. Que das y das y das y das. Pero nosotros también damos en cuanto a trabajo, calidad, acompañamientos. Los trabajos sucios los hacen los emigrantes por lo general. Entonces pues es como se compensa de una manera o de otra. Como estudiante, ¿tú tienes acceso a la salud de allá o tienes un seguro? Yo en ese entonces me tenía que ir con un seguro ya preestablecido, concertado con una empresa española de salud. Pero lo tenía que tener vigente y esa era la manera que... Primero que me habilitaba la visa en ese entonces. Y segundo que podía tener la estancia garantizada para renovar mi DNI de estudiante. Pero más adelante como trabajador supongo que uno sí tiene acceso a la salud de allá. Sí, si tú tienes formalizados tus documentos, vas de manera legal y todo, sí, obviamente. Bueno y hablemos de esa experiencia de estudiante. ¿Cómo fue ser estudiante en una ciudad como Valencia? Pues yo aquí me movía, poco caminaba. Claro. Entonces empiezas a reconocer unos espacios y una ciudad, hasta tu mismo cuerpo, tu alimentación, todo empieza a cambiar y en torno a eso entonces empezar a caminar. Entonces para mí era noísimo porque en Bogotá pues uno se mueve, pues no camina mucho. Sí, por distancias, por seguridad, por distintas cosas. El clima a veces también. Exacto. Pero allí así sea invierno y todo, pues tú tienes que, en general, Europa, tienes que prepararte muy bien del físico. Puedes utilizar muy buen transporte público, que eso es una gran ventaja. Y lo usa todo el mundo porque pues tienes calidad en el transporte público y te puedes desplazar a otros países en tren, facilidades en avión, en el transporte a la universidad. Súper fácil, desde caminar, se te hizo tarde, coges el metro, tienes un tiempo intermedio, coges el autobús en la esquina de tu casa, todo como muy organizado. Pero sí recuerdo mucho que cuando yo llegué, pues no había WhatsApp, no había la facilidad de la comunicación y me dio durísimo eso porque además los horarios tenían la siesta, el horario de siesta, cerraban al mediodía. Entonces yo no encontraba dónde comunicarme, llamar a mis papás. Yo decía, ¿cómo es posible que yo venga de Colombia a un país que lo considero como más avanzado en muchas cosas y me sienta aquí incomunicada? Claro. Entonces, medio, pero ya después uno se termina adaptando y buscando medios y bueno. Es una vida, yo nunca he vivido en Europa, pero he visitado bastante y algo que siempre me impresiona es que, por ejemplo, en el verano se toman las vacaciones. Sí, es sagrado. Los restaurantes cierran. Sí. Y siento que allá como que es como tú hablas de la siesta, por ejemplo, siento que allá como hay mucho más valor al tiempo de relajarse, el tiempo libre, ¿verdad? Como que tiene más apreciación a eso que pronto en Norteamérica y en Sudamérica también, ¿no? Sí, se respetan muchos esos espacios, son como sagrados, ¿no? Entonces tú tienes tu tiempo de vacaciones y pase lo que pase. Además que tienes el tema de las estaciones, ¿no? Entonces tienes un tiempo muy corto para disfrutar del calor y entonces tienes que aprovecharlo al máximo. Entonces todo el mundo tiene que sacar vacaciones en verano, sí o sí. Eso por un lado. Y segundo, te has organizado también la vida que te permite tener esos espacios de descanso. En cambio, cuando tú eres ligero y entonces dejas las cosas para más tarde o no eres eficiente o las dinámicas del país como tal son lentas, entonces obviamente tienes que meterle más horas de trabajo y de tiempo que podrías estar descansando, ¿no? Entonces aquí lo veo yo pues en mi país, ¿no? Si tú eres eficiente en 10 minutos terminas unas cosas, pero pues sí, eres mediocre, deja las cosas a medias, pues las terminas en dos horas cuando podrías estar descansando una hora y 40 minutos tranquilamente. Claro. Y en el mundo de las artes, me imagino que también muy distinto a Colombia. ¿Cómo viste estudiar artes allá comparando? Claro, claro, sí, sí, sí. Yo pues fui a pesar de ser colombiana y en ese entonces el tema del latino pues no tenía, tenía buena estima, pero pues obviamente teníamos como un desbalance, ¿no? Y el concepto de ese desbalance, ¿no? Entonces yo me hago un nicho en el tanto a nivel de la universidad, con mis profesores, me empiezo como a tomar mi espacio y a reivindicarme y a hacerme un espacio y logro pues tener pues aceptación y reconocimiento, pero pues obviamente siempre hay cositas que pasan, detalles mínimos, pero pues sí, obviamente eres extranjero y además eres colombiano y vienes de un país que tienes unas connotaciones muy duras. Cuando yo me fui era bien potente, hoy en día todavía te marcan, pero cuando yo me fui era bien potente que con el tiempo yo al principio no lo notaba tanto, pero después como que analizas y dices, ay, mira lo que te dicen, mira lo que hacen, mira lo que piensan. Entonces, y pues obviamente uno siempre ir sacando su bandera colombiana. Claro. Y me imagino un país de mucha diversidad cultural, ¿verdad? Sí. Ok. Y sientes que eso, porque tú mencionabas había personas británicas, había personas de otros lugares de Europa, me imagino también de África, de Asia. Sí, sí, sí. ¿Sientes que eso tuvo un impacto personal en tu vida, haber tenido como tanta, mezclarte con tanta gente? Claro, eso es maravilloso, eso te abre el foco. Sí, 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 eso es necesario. Yo creo que sería maravilloso que todo el mundo pudiera tener ese ejercicio de conocer y compartir con personas diferentes de otras culturas y aceptarlo, ¿no? Hay países en Europa que son muy evolucionados en ese aspecto, como otros que son muy cerrados, y a nivel mundial pues lo vemos todos los días, todo lo que pasa. Pero sí es muy gratificante cuando tú te encuentras con un entorno en el cual eres aceptado, no por dónde vienen ni de qué eres, sino como tal, ¿sí? Otra cosa maravillosa es que, pues, allí eres uno más, ¿no? Claro. Sí, entonces, y puedes compartir con personas de cualquier nivel, profesión, y eso a mí me parece encantadorcísimo, ¿no? De tener amigos de todo tipo, estar en un bar, en un restaurante, lo que sea, y te encuentras tanto, que siempre lo hablamos con Juan y mi esposo, que puedes compartir con el gerente del banco, con la persona que te hace los arreglos en casa. Exacto. Y todo el mundo es por igual y todo el mundo tiene acceso a esa calidad de vida. Entonces, a mí eso me parece encantadorcísimo. Es algo que me gusta mucho Canadá también, sí, que uno puede estar, como tú dices, en un grupo de personas que puede ser un ejecutivo, puede ser una persona que hace algo administrativo, puede ser el que pone techos. Sí. Que gana muy bien en esos países. Sí, sí. Y que ha tenido oportunidades educativas iguales que las otras personas. Pero toman su decisión, que es su oficio, y su oficio es tan respetable como cualquier otro. Bueno, y ahora hablemos de volver a Colombia. Entonces, bueno, tú me dices, tienes un esposo, ¿conoces tu esposo ya? Sí, conozco a mi esposo allá, una persona maravillosa, lo amo profundamente. Y nos venimos ya con un niño, con un bebé. Ok. Pues inicialmente como una temporada, conocer en vacaciones, aquí conocí a mi papá, mi hermano, y conocer a mi país, porque yo le hablaba maravillas. Pero una cosa es contarlo y otra es vivirla. Y además que por mucho que tú cuentes, la gente no cambia el estigma hasta que no está acá. Sí, es cierto. Pensé que mi esposo ha sido siempre muy, una persona como muy aventurera y sin miedo, y nunca pensó que iba a llegar acá a encontrar cosas terribles, ¿no? Pero pues cambió el espectro al venir. Y nos planteamos ya con los días en crear una empresa acá de acuerdo a su profesión. Y así fue, hacemos empresa. Yo decido acompañarlo supuestamente una temporada mientras él se adapta, pero el acompañamiento ha sido permanente codo a codo, porque no es tan fácil para él adaptarse a muchas cosas. Y él me ha acompañado en mi sueño de estar cerca a mi familia, que ese era pues como un capricho, ¿no? Claro. Y me ha podido decir, no, mira, o la familia, o nos volvemos, o mira a ver cómo haces, pero no, él me ha acompañado, que es muy generoso de su parte. Entonces yo también he sido generosa acompañándole en su proyecto. Y de hecho, te tenía esas dos preguntas. Primero, cuéntame un poco de ti. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Casi seis años. Ok. Cuéntame cómo fue volver. ¿Qué fue? ¿Encontraste algunos retos a pesar de haber crecido acá, volver a Colombia? Cuéntame un poco esa experiencia. Sí. Inicialmente, pues, la ilusión. Y además que tenía idealizada Colombia. Y entonces me parecía que no había mejor país en el mundo. Y llegas con familia y a crear empresa. Y entonces empiezas a tú a decir, trágame tierra, a pasar vergüenzas con mi esposo, a decir, ay, sí, no, a tratar de entender las dinámicas nuestras. Yo tenía también formación en antropología, entonces eso me ayudó a reflexionar mucho sobre nuestra cultura. Y entonces, y a explicarle a él un poco lo que somos culturalmente, socialmente, cosas que él no entendía, ¿no? La diferencia social, nuestra informalidad, sí, todo el tema de corrupción. Entonces, empezar a entender esa dinámica y vivirla en carne propia. Ok. Y esa es la segunda pregunta que te tenía. ¿Cómo fue venir con un europeo, con un español y establecerse en Colombia? ¿Cómo fue ese proceso de ayudarlo a él? Sí, sí. Pues, entre los dos ahí, pues, a pesar de que yo tenía mi familia, pero mi familia, pues, tiene sus ocupaciones, mis papás en sus historias. Y a pesar de que nos han hecho mucho acompañamiento, pero el proyecto era nuestro, ¿no? Con unas ideas muy claras y todo. Todo el mundo, pues, de mis papás y mi hermano, muy pendientes de lo que iba a pasar. Pero, pues, nosotros éramos los que terminábamos resolviendo una serie de procesos, ¿no? Entonces, crear empresa, formalizar, ver los espacios donde íbamos a trabajar, los contenidos de esos espacios, desde la decoración, desde comprar una puntilla. Todo era un proceso que finalmente nos tocaba liderar mucho, estar muy pendientes. Entonces, no podíamos delegar del todo porque nos empezamos a dar cuenta que esos procesos, pues, tenían fallos. Ok. Entonces, siempre toca estar ahí como muy pendiente de que se lleven a cabo como a nosotros nos gusta y el término sea de calidad. Ok. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que no podemos delegar muchas cosas. ¿Viste a Colombia muy cambiada en esos seis años? Sí, no. Yo me fui cuando estaba a Bogotá, por ejemplo, muy bonita. Uh-huh. Pues, sí. Y ya empiezas a racionalizar el tema de la inseguridad y de los huecos y de todo. Entonces, que tú vas allí por unas vías estupendas, tranquilos. Yo siempre pongo la anécdota que yo visitaba a una amiga que vivía en una punta de una calle muy larga en Valencia, que es Blasco Ibáñez, y yo la iba a visitar a veces a cenar y salía de la cena a tipo una y media de la mañana. A caminar. Y, pues, a esa hora no había transporte público, los taxis dificilísimos porque no eras como acá que cogemos taxi cada minuto y salía caminando con toda la tranquilidad. Pues, obviamente, yo siempre, la paranoia colombiana, entonces miraba para todos lados, me agarraba mi bolsito, pero nunca me pasó nada. Claro. ¿Y dónde te ves en el futuro? ¿O dónde se ven en el futuro? Es muy difícil porque cuando tú ya has sido inmigrante, vuelves. Cuando vuelves también te quieres volver a ir porque entonces añoras eso que has vivido tan bueno y que a veces renegabas, entonces ya dices, no, no sé qué, entonces vuelves y a pesar de que nosotros vamos y venimos. Pero yo creo que, pues, por mis hijos y todo, yo creo que terminaremos en Europa, en España. Ok. Entonces, no sabemos cómo me peguen los años, los más años, que ya cuando tenga X diga, no, yo quiero pasar mis últimos años en Colombia. Hoy en día digo que quisiera pasarlos en Bilbao o en algún lugar de Portugal. Ok. Pero no sé qué vaya a pasar más adelante. No, claro. Sí. Pero ya tuviste esa experiencia y sí, yo siento que una vez uno ha estado en varios lugares, uno como que le queda esa chispa de vivir. Y sobre todo, pues, también muchas personas son afortunadas como tú de que tienes un esposo español. Tienes la posibilidad de sacar los papeles que tengas que sacar para poder vivir allá. Sí, y mis hijos y todo. Entonces, uno tiene una facilidad que esto. Entonces, pero pues hay muchos países que son muy generosos y muy abiertos y mucha gente que se va. Todos los días se van muchísimos y hoy en día se están yendo muchos, entonces. Y bueno, Marta, tú que has vivido en distintos lugares, que fuiste a hacer tu doctorado por fuera, ¿qué consejo le darías a aquellos que están considerando migrar para seguir sus pasiones en el exterior? Bueno, yo como ejercicio y lo que vi en mi contexto y lo que conocí de mucha gente que conocí paisanos, pues yo siempre aconsejo que se vayan con un plan de vida muy específico, ¿no? Como unas cuestiones muy claras, cómo van a vivir, dónde van a vivir, cuánto van a pagar, cuánto no van a pagar. ¿Hasta cuánto te vale el metro? Sí, son cosas que uno tiene que tener contextualizadas. Pero pues hay mucha gente que se va a aventurar y le va muy bien, pero pues yo pienso que aventurar, pues para eso uno aventura en su país. Entonces, también así uno ve gente que sufre, que la pasa mal, que le toca luchar mucho, pelearse mucho, las cosas. Y ahora estando aquí en Colombia, que a veces uno, pues se supone que hay trabajo, pero pues uno a veces no consigue, pues gente capacitada y todo. Entonces yo pienso que deberíamos de esforzarse más por capacitarse y disfrutar más de su entorno que de salir. Eso es por un lado. Y segundo, los que se deciden emigrar, pues sí, con un plan de vida más específico. Bueno, Marta, la verdad, muchas gracias por responder a nuestra convocatoria. Muchas gracias por tu tiempo. Me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso cuando los vi y me pareció encantadorcísimo, porque como me siento ni de aquí ni de allá, entonces me parecía muy interesante. Cierto, eso nos pasa. Y muchas gracias por tu tiempo, por tu historia. Y bueno, espero que hayas disfrutado el vino de hoy. Muchísimo, tu compañía. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a nuestra audiencia, recuerden que la conversación no termina acá. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, Vino Inmigración, aparte de ver nuestro podcast en YouTube y Spotify. Pueden hacer como Marta, escribirnos, contarnos que tienen una experiencia migratoria que quieren venir a contarnos acá en nuestro estudio. Y bueno, cuéntenos un poco de qué les pareció este podcast, de qué quieren que hablemos, qué países quieren que toquemos, qué vinos quieren que catemos. Y acá seguiremos hablando de vino inmigración. Bueno, Marta, de nuevo, muchas gracias. Gracias. Y a la siguiente.